La siguiente canción se llama, es para, es Cordero, Cordero para mi carne, es, es Mi Menor, Mi Mayor, es, sí, se acuerda de Mi Menor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu dolor, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu dolor, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Que es, dos ten piedad y uno paso. Es ritmo de bueno.